Marcos, ¿cómo es la situación del SAMCO, de San Martín de las Escobas? El fin de semana con mucha preocupación surgió un comunicado de derivar las internaciones a partir de los casos que se han dado de COVID, lo comprometido que estaba el personal que ustedes disponen que resultaba insuficiente por otra parte al tenerlo inactivo. ¿Cómo es la situación al día de hoy? Bueno, mira, a partir de... te cuento un poco la historia. A partir del primero de año surgieron positivos dos agentes de enfermería y uno de radiología. Nuestro SAMCO en San Martín tiene internación a 24 horas y ya veníamos con personal endismado por la pandemia, digamos, por ser personal de riesgo y todo eso. Y la verdad que, bueno, al no tener esos agentes nos dejaba inhabilitados lo que era internación en el SAMCO. Así que nos comunicamos rápidamente con el personal de salud de la región para ver cómo resolver el tema. Teníamos dos pacientes internados en el momento. Se hizo las cuestiones como para trasladarlos a San Jorge y mantener cerrada la internación hasta que se pueda conseguir personal de enfermería reemplazante. En ese momento, bueno, durante todo el fin de semana estuvimos tocando, o sea, la comuna enseguida le puso un fondo para afrontar todos estos gastos y para ponernos a encontrar el personal. Y a partir del lunes, a partir de ayer, hemos retomado los turnos, la internación porque, bueno, conseguimos personal y pudimos ahora por estos 10 días que tenemos a andar a nuestro personal de enfermería, lograr normalizar la situación. Marcos, ¿y ese personal lo contratan de afuera? Sí, sí, contratamos de afuera, personal de la ciudad de Satri y la ciudad de San Jorge. Así que estamos ya organizados con los turnos, ya estamos trabajando con todo el arco del SAMCO como para coordinar todo esto y para poder retomar la normalidad. Vos sabés que en estos pueblos es muy importante poder tener la internación porque los familiares pueden estar trabajando y estar al cuidado de sus familiares. Si vos te tenés que movilizar a otra ciudad ya es complicado. Así que la verdad que, bueno, en el sentido de la COVID, que nos afecta al personal de salud, es algo que puede pasar, es que estamos expuestos en todos los sectores y, bueno, ante esa situación está muy difícil resolver los problemas porque falta recursos humanos. O sea, hoy por ahí te quedas sin médicos, te quedas sin enfermeros, te quedas, entonces, bueno, en esa situación tenemos que estar trabajando todo para dar una solución. Marcos, ¿y qué cantidad de personal, digo, fueron los que se contagiaron y que pertenecen al SAMCO de San Martín de las Escobas? No hablamos solamente de enfermeras, hablamos de profesionales, hablamos de médicos también. Un radiólogo, sí. No, por suerte el personal médico que trabaja en el área de COVID no salió afectado, se hizo un hisopado a todo el personal del SAMCO y ahí se detectó el radiólogo. Primero se detectó dos enfermeras al mismo tiempo y después, bueno, en el segundo día de hacer ese testeo se vio afectado el radiólogo. Pero también se pudo trabajar para el reemplazo y, bueno, en esta escalada de casos que hay por después de la fiesta y por ahí, no sé si está ocurriendo, en todas las localidades debemos extremar los cuidados y volver a no relajarnos porque, bueno, sé que es muy difícil tener una reunión familiar, mantener los cuidados, pero es ahí donde sin querer nos estamos pasando el virus uno con el otro y todo está en su puesto, ¿no? Exacto. Marcos, de ayer hay ocho nuevos casos positivos, no tienen hisopados pendientes, 28 casos activos, pero me imagino que lo que te preocupa es la cantidad de personas aisladas que tienen, la cantidad de familias que están aisladas, ¿no? Sí, exactamente, lo que por ahí le transmitimos a la gente es que si, o sea, mantenerte aislado para cuidarte hoy, para cuidar a otros, a veces estás aislado porque a lo mejor alguno otro no cumplió con el aislamiento o por ahí, bueno, no ser parte del problema y tratar de ser parte de la solución, así que, y bueno, lo que yo digo que estamos leyendo, vos siempre estás viendo lo que, lo que pasó más o menos hace una semana o catorce días atrás, así que hace ya diez días tuvimos los encuentros para Navidad y también tuvimos los encuentros para Año Nuevo hace pocos días, o sea, que de alguna manera vamos a estar leyendo esto, que vuelvo a decir, nadie se quiere contagiar, nadie se lo quiere agarrar, pero a veces es muy difícil en un encuentro familiar o en una reunión mantener el distanciamiento y entiendo que la gente por ahí se ha relajado y bueno, eso es lo que se está viendo hoy, era previsible que puede llegar a ocurrir. Claro, Marcos, la última pregunta está relacionada con estas juntadas, con estos eventos no permitidos donde mayoritariamente participan jóvenes, ¿cómo le están haciendo frente a la situación que es un poco la preocupación que tienen todos los presidentes comunales de la región? Bueno, nosotros hemos desactivado el inicio de dos o tres fiestas de estas clandestinas con la policía local, pero es un tema que es muy difícil, es un tema que los jóvenes tienen necesidad de juntar, que a mí me preocupa mucho el tema de las juntadas clandestinas porque bueno, veo que no solo está el riesgo de COVID, que es uno de los protagonistas, sino también estamos teniendo en la cantidad otros riesgos, nos estamos exponiendo a que los jóvenes estén sin ningún tipo de control, a que pueda haber una violación, a que pueda haber una pelea, en que pueda haber un exceso en consumos y el Estado no está presente, así que es algo que tenemos que ver cómo podemos resolverlo para minimizar este impacto, para ver qué opción le damos a los jóvenes para juntarse. En realidad, en este momento, nosotros hemos suspendido eventos nuestros, de cultura que teníamos y tratar de trabajar con todos los protocolos, pero obviamente suspendido alguna de estas fiestas, pero sabés que como Estado no llegás, no llegás, yo soy consciente de que nosotros tenemos dos oficiales, tres a veces de policía, no pueden controlar las 29.000 hectáreas de la colonia y es muy fácil que por ahí se escapen y se hagan estos encuentros que, bueno, traen aparejados problemas graves con el coronavirus y por ahí se pueden traer aparejados otros problemas, así que me parece que entre todos tenemos que ver, buscar la vuelta de cómo hacer para contener un poco, de cómo concientizar y tratar de que esto que se ve que pasa en todo el país, esté un poco más controlado. Es muy difícil, pero hay que trabajar en conjunto para poder lograrlo, porque si no se hace en San Martín, se hace en Cañá, si no se hace en Cañá, se hace en Peregrini y así se hace una ola que a todo el mundo le cuesta contener. Y hay circulación del virus y circulación de jóvenes también, ¿no? Claro, por eso, empieza a haber circulación al estar prohibidas, lo cual no deja que podamos a lo mejor estar presentes como Estado. Yo no sé si la solución es admitirlas o no, pero habría que tratar de ver cómo se pueden trabajar algunos de estos encuentros con algunos ciertos protocolos que han estado presentes, ver de qué manera se puede hacer para buscarle la vuelta de minimizar todos los otros impactos y también minimizar, qué sé yo, el tema de riesgo de contagios, promocionando no compartir bebidas, no compartir vasos, qué sé yo, cosas que por ahí podemos estar controlando el Estado y que en la condición no se controlan para nada. Una preocupación, lamentablemente, que contrasta con el buen momento, con el lindo momento que vivieron la semana pasada con la presencia del gobernador Perotti entregando 22 viviendas, Marcos. Sí, sí, por supuesto. Esto, bueno, sí, estuve el gobernador, estuvimos cerrando una obra que se había iniciado en los 20 años, 22 viviendas para 22 familias en nuestra localidad, lo cual es muy necesario porque hoy por hoy no tenemos cajas para alquilar, entonces la verdad que esto no solo cumple con el sueño de la casa propia a las 22 familias, sino que viene a dar un poco de solución a este problema de la falta de viviendas en nuestra localidad. Seguramente. Así que la importancia que tiene esto no solo tiene que ver con la entrega de las 22, sino también con que hemos tratado de comprometer una continuidad de obras, de viviendas en la localidad, esperemos que se cumpla con esa palabra y porque sigue siendo totalmente necesario. Y bueno, tenemos desde la comuna hechas todas las gestiones como para darle continuidad a este plan, que era de 56 viviendas, entre etapas, una de 22, la segunda de 22 y otra de 12. Cumplimos con la primera y esperemos estar arrancando pronto la segunda, según lo conversado con la gobernación. Exactamente. Marcos, te mando un abrazo, te agradezco el tiempo, charlamos en cualquier momento. Dale. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, dejame recomendarle a la gente que por favor se sigan cuidando, que no digo de parar, pero sí trabajar con todos las medidas que hemos aprendido desde el 20 de mayo, el distanciamiento social, el uso del barbijo y limpieza de manos, eso ayuda un montón para no dejar de hacer ninguna actividad y poder seguir pasando, transitando esta pandemia. Gracias.